Últimas noticias de los Estados Unidos. ¿Qué les parece, amigos, la siguiente información? Estados Unidos se opone a la propuesta de China. Dejen sus comentarios. Bienvenidos, amigos, una vez más a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del planeta, porque lo que pasa en Estados Unidos afecta definitivamente a todo el mundo y especialmente a nuestra región. Por eso vamos con este reporte informativo, amigos, que tiene que ver con las operaciones de Telecom en territorio estadounidense. Una gran empresa china que está tratando de continuar sus operaciones en territorio de Estados Unidos, pese a que ya hay una decisión tomada por parte del gobierno de cesar estas operaciones. Pues bien, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos solicitó a un Tribunal Federal de Apelaciones que rechace la oferta de China Telecom de continuar brindando servicios en Estados Unidos luego de que este regulador de telecomunicaciones revocó su autorización para operar en el territorio estadounidense el mes pasado. De acuerdo con los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión Federal de Comunicaciones, realmente China Telecom no tiene posibilidades de lograr éxito en sus reclamos. Pero hagamos un poco de memoria, amigos, sobre lo que ha ocurrido. China Telecom Américas recibió una orden de descontinuar los servicios estadounidenses a principios de enero de este año por preocupaciones de seguridad nacional. Se trata de una compañía que fue autorizada durante los últimos 20 años para brindar servicios de telecomunicaciones en Estados Unidos y tenía más de 335 millones de suscriptores en todo el mundo en el año 2019. También brinda servicios a las instalaciones que tiene el gobierno chino dentro del territorio de los Estados Unidos. Y esta compañía ha advertido que la acción que está tomando la Comisión de Telecomunicaciones estadounidense lo obligaría a poner fin a todo su servicio de reventa de dispositivos móviles en territorio estadounidense. Durante varios meses de este año se ha tratado de lograr que China Telecom finalmente cumpla con este cometido, con esta decisión. Y la Comisión de Comunicaciones señaló que esta compañía está sujeta a explotación, influencia y control por parte del gobierno chino y que es muy probable que se vea obligada a cumplir con las solicitudes del gobierno sin suficientes procedimientos legales sujetos a supervisión judicial independiente. Lo que quiere decir, amigos, en otras palabras, que la información de los Estados Unidos, lo que ocurre, las negociaciones, la información comercial de los clientes pudiera llegar a manos del gobierno chino y a manos de personas que utilicen estos datos y esta información con fines que no sean precisamente los más idóneos para la seguridad del pueblo estadounidense. De tal manera que la Comisión de Comunicaciones ha insistido en que China Telecom es propiedad total de una entidad china que a su vez es de propiedad mayoritaria y está controlada por una empresa estatal china. Amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su acompañamiento y también sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.